...cabe el honor de llamar a la doctora Rosalía Sassieta, congresista de la República. Queremos hacerle un homenaje también. No sé, ustedes saben que hace poco la Escuela Nacional de Valencia ha obtenido el trabajo universitario y todo se lo debemos a la doctora Rosalía Sassieta quien hizo suyo este proyecto. Realmente, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, que nos han apoyado de una manera maravillosa. Tengo palabras para que no sirva, porque no creeré nuestra comunidad educativa. Era como estar dentro del túnel y de pronto aparece una luz. Esa era la doctora Rosalía. ¡Bravo! 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 ¡Bien! Gracias. Gracias. Poder contribuir en dos etapas de la Escuela Nacional Superior de Ley, una en la cual las cinco escuelas ocurrían gran peligro de ser diluidas y absorbidas por un delito supremo ahora. Gracias. 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 Pero lo importante de esto es que estas niñas y estos chicos están aprendiendo lo importante. trabajar en equipo, trabajar en equipo, trabajar en equipo, ser disciplinados, tener su horario absolutamente bien armado. Gracias. Con consecuencia, son buenos peruanos y buenas peruanas. Yo me siento muy feliz de estar compartiendo con ustedes este pequeño momento tan gratificante. Viva el arte, viva la cultura, viva esa minoría de seres peruanos que lo único que quieren es bailar, es danzar y hacerse un arte a nuestro pueblo. Muchísimas gracias por estar acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.